Señor Presidente, tiene la palabra la Consejera Navarro. La moción es para que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente quede conformada de la siguiente manera. Presidente, Javier Jurado, Secretario, Marcia Sarrarria, Bocan I, Liliana Sandaño, Bocan II, Leopoldo Rasualdo, Bocan III, Miguel Bravo. La consideración de los señores concejales, la moción de la Consejera Navarro. Consejera Navarro, Consejera Sandaño, Consejera Gavir, Consejera Basualdo, Consejera Navarro, Positivo. Era conformada la Comisión de Ecología y el pueblo de la moción de la Consejera Navarro. Pasamos a tratar la elección de la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Transporte de Comunicación y Medio Ambiente. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la Consejera Navarro. La moción es para que la Comisión de Transporte quede conformada de la siguiente manera. Presidente, Diopoldo Rasualdo, Secretario, Miguel Bravo, Bocan I, Liliana Sandaño, Bocan II, Leopoldo Navarro, Bocan III, Carolina Moisés. La consideración de los señores concejales, la moción de la Consejera Navarro. Consejera Navarro. Positivo. Concejal Sandaño. Positivo. Concejal Sagarría. Positivo. Concejal Basualdo. Positivo. Concejal Navarro. Positivo. Tiene la conformada la Comisión de Transporte conforme a la moción de la Consejera Navarro. Bueno, ahora pasamos a la elección de la Comisión de Derechos Humanos. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la consejera Navarro. La moción es para que la Comisión de Derechos Humanos quede conformada de la siguiente manera. Presidente, Marcia Sagardia, Secretaria, Lourdes Navarro, Bocan I, Liliana Sandaño, Bocan II, Miguel Bravo, Bocan III, Javier Jurado. Y dejando en alta constancia, entonces, que estas comisiones internas de trabajo del cuerpo, como bien lo dijo, se van a reunir el día lunes, horas 9.30. Gracias, señor Presidente. A consideración de los señores concejales, la moción de la concejal Navarro. Concejal Navarro. Positivo. Concejal Sandaño. Positivo. Concejal San Andrías. Positivo. Concejal Basualdo. Positivo. Concejal Gramos Positivo. Queda conformada la Comisión de Derechos Humanos conforme a la moción de la concejal Navarro. Pasamos a tratar. Piscación, el punto número 8, piscación de 10 horas de las reuniones de labor parlamentaria. Pide la palabra, señor Presidente. Pide la palabra con la concejal Navarro. Sí, la moción es para que se realice, como se viene realizando hasta ahora, los días martes, horas 9.30. Gracias, señor Presidente. A consideración de los señores concejales, la moción de la concejal Navarro. Concejal Navarro. Positivo. Concejal Sandaño. Positivo. Concejal San Gabriel. Positivo. Concejal Basualdo. Positivo. Concejal Gramos Positivo. Queda aplicado el día martes, ahora 9.30, la reunión de las comisiones de labor parlamentaria. Pasamos a tratar el punto número. Designación de la Comisión Investigadora de Juicio Político. Pide la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra el consejal Navarro. Sí, que es la primera sesión ordinaria que tengamos este año. Quedemos los nombres para la conformación de dicha comisión. Gracias, señor Presidente. A consideración de los señores concejales, la moción de la concejal Navarro. Concejal Navarro. Positivo. Concejal Sandaño. Positivo. Concejal San Gabriel. Positivo. Concejal Basualdo. Positivo. Concejal Bravo Positivo. Bueno, pasamos a tratar el artículo segundo del orden del día. ¿Qué tal? Artículo segundo. Comuníquese al departamento del Instituto Municipal a su defecto, admitiendo que la forma del cuerpo de esa publicidad cumplido al fin. Bueno, no habiendo más que tratar, siendo horas por once, se da por terminado la sesión preparatoria que queda para el día de fecho. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.